Nos dicen que estas son algunas de las complicaciones relacionadas con la sobredosis, informó TMZ, durante su proceso de recuperación, la ex estrella de Disney ha sido acompañada de familiares, amigos y su ex novio, el actor Wilmer Valderrama que acudió al hospital. En agosto de este este año se estrenaría en YouTube la segunda parte del documental, Simple y Complicated, que narra la vida de la cantante, por lo que se espera que pronto voceros de la plataforma aporten mayor información.